Estamos aquí con la aplicación Zoom. Por favor, nadie me pide ingresos. Vamos a... a conversar un rédico. Esperemos que alguien se incorpore. Vamos a conversar sobre los nuevos cambios. Muchos preguntan sobre Plataforma Patria. Algunos están preguntando sobre cómo se activa... cómo se activa la... los monederos Bitcoin, Litecoin, de remesas. Alfonso dice que está abismado por falta de información en los grupos de Telegram. Ya vamos a conversar también de eso. Saludos Ricardo Blanco de La Victoria. Gustavo Aragua. Aragua. Estoy viviendo en Aragua muchos años, mi gente. No hay falta de información. Hay detalles y cosas que se están ajustando. y está avanzando. Saludos Richard de Puerto Ordaz. Díganme si me oyen bien en este instante. 4 y 33 PM. Acá. Se están conectando. Vamos a ver si alguien quiere entrar por Zoom para que converse también. Por ahora no veo nadie pendiente de... Acá. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a conversar por ejemplo lo del Petro, ¿no? Este... Realmente, bueno, todos nosotros quisiéramos que el Petro tuviera su valor real de 60... 60... Aproximadamente de 60 dólares equivalente o 58, 59 euros, 56. Debería ser el valor según la página de Sunacrip. Pero realmente hay un mercado secundario, ¿no? Que es el que rige. Porque hay personas... ¿Cómo hacemos con personas si usted tiene su Petro y lo quiere vender en 3 millones, 2 millones, 5 millones? O sea, ese es el problema que hay. Y como también está lo que se llama la plataforma de intercambio, hay personas que ponen ese precio. Y bueno, también están lo que llaman las ballenas del Petro. Que también colocan grandes cantidades de Petro a bajo precio. Pero hemos visto en los últimos días que ese mercado secundario está subiendo. Está subiendo y va a llegar un momento en que... Estaremos muy cercanos al precio de la página oficial. De forma de Alfonso José Pérez, que en este momento está en 33 millones de bolívares. Lo importante es que el Petro pudiéramos darle usabilidad y no cambiarlo por bolívares. Sino cambiarlo en su equivalente. ¿Verdad? Por producto, por bienes y servicios. Eso sería lo ideal. Bueno, vamos a comenzar un momentito. Déjame ver si hay alguien tratando de entrar en Zoom. Pueden entrar en Zoom. Miren, te lo voy a ir a colocar aquí en el chat. Los que quieran conectarse con su cámara. Como les decía yo siempre, no solamente que yo hable. Ahí tienen el enlace. Los que quieran ingresar vía Zoom. No veo solicitud por ahora de alguna persona que quiera integrar. Déjame ver un momentico. A ver si localizo aquí alguno. Por ahora no hay nadie. Estamos entonces vivo por YouTube. Vamos a ver entonces en Plataforma Patria, mi gente. Me preguntan mucho cómo se activa los monederos Bitcoin y Litecoin. Para los que no saben, bueno, ya en la Plataforma Patria se abrió los monederos Litecoin y Bitcoin. Y estos monederos ya se puede hacer intercambio también en la Plataforma. Vamos a entrar en el usuario de Plataforma Patria. Vamos a entrar por aquí. Abro después de que esté en la parte interna. Estamos entrando, estamos entrando, mi gente. Metiendo la clave y contraseña, que por supuesto, la contraseña no podemos dar que nadie no la vea o dársela a nadie. Hay muchos estafadores en las redes, en los grupos. Hay que tener mucho cuidado, mi gente. Es importante que tengamos protección. Elena, saludos. El Petro va para arriba, va subiendo. Omar García. Tiene su empresa que acepta Petro. Bueno, me inscribe al correo. Me inscribe al correo y podemos hacer por aquí. Estoy viendo a alguien por vía Zoom. Vamos a pasar el correo por el chat también. Ahí está también en la descripción. Lea la descripción de nuestro canal. De su canal. Estoy inscribiéndole aquí el correo. Estamos para promocionar la crista economía. Por favor, si Berlín, tu micrófono. Cierra un momentito. Vamos a dar un derecho de palabra. Estamos aquí vía Zoom, mi gente. Ok. Voy dentro de la plataforma, voy a compartirle pantalla para que veamos un momentito. Voy a compartir pantalla. Muy bien, espero que, sí, la pantalla, aquí podemos ver. Estamos, hermanos, dentro de nuestra plataforma Patria. Como podemos ver, aquí arriba, en la pestaña arriba está el monedero. Tenemos por ahora, aquí tenemos el monedero que conocemos siempre de Bolívar, donde caen los bonos y donde caen, bueno, también vía remesas. Tenemos el monedero Petro y el monedero BitToy. Y yo no tengo activado el monedero BitToy. Mucha pregunta. Este, ¿cómo se activan los monederos? Los monederos no se pueden activar hasta que usted no haga una remesa. Aquí están las remesas. Yo tengo un tutorial que lo pueden ver en el canal aquí en YouTube. Buscan en la lista de reproducción de tutoriales cómo utilizar remesas patria. Usted puede enviar desde cualquier plataforma, puede enviar BitToy y BitToy a los monederos de cualquier persona. Aquí, en Venezuela, en cualquier parte del mundo, desde cualquier wallet. En la plataforma de remesas patria. Luego vamos a entrar en otro programa, ahí en la plataforma, para que ustedes vean cómo funciona. Es un práctico y sencillo. Aquí, bueno, yo hice una primera vez una remesa. Vamos a entrar aquí en remesas. Estas son diferentes remesas. Algunos compañeros, como la gente de Morocota Coin, hizo unas pequeñas contribuciones para hacer tutoriales. Así deberíamos hacer la mayoría. Hacen sus contribuciones al canal. Entonces, una pequeña fracción de Petro, Bitcoin, Litecoin, para seguir haciendo los tutoriales. Aquí, bueno, están las diferentes remesas recibidas en mi monedero, como pueden ver. Al hacer la primera remesa, si es en Bitcoin, se le abre el monedero Bitcoin, se activa. Si hace remesas patria, hace poco hice una actualización de la cual hemos hablado aquí en el canal. Donde ahora, ustedes pueden enviar Bitcoin y Litecoin y seleccionar en qué moneda quieren recibirlo en el monedero de la plataforma PAN. Pueden recibirlo en Bolívares. Pueden recibirlo en Petro. Pueden recibirlo en Bitcoin y en Litecoin. Selecciona. Y si usted selecciona Bitcoin, ¿verdad? Entonces, vamos al consolidado, aquí arriba. ¿Verdad? Esta es una remesa enviada en Bitcoin. Y se activa, como pueden ver aquí. Y lo obtenemos, monedero Bitcoin. Igualmente, si usted quiere recibir en Bolívares, aquí le va a caer en Bolívares. Y después usted va a removerse con su Bolívares. Paga con el que paga, lo pasa al banco, se lo traje a un familiar. O si quiere recibir en Petro. Y en Bitcoin y Litecoin. Esa es la forma de activar los monederos. También vamos a mostrarle, ¿verdad? Los intercambios. Luego usted puede hacer intercambios de Bitcoin y Litecoin con Petro. Aquí, en monedero mismo, está como crear cotizaciones. ¿Verdad? Ya existe el intercambio Petro-Bitcoin. ¿Verdad? Aquí tenemos un intercambio de Petro a Bitcoin, que hice hace poco para realizar una prueba. ¿Verdad? Y aquí la tenemos, está finalizada, ejecutada. Lo normal es un intercambio de Bolívares para comprar Petro o vender Petro a Bolívares. Yo no recomiendo vender Petro a Bolívares en este momento, porque estamos en bajos precios y, por lo tanto, nos estamos prácticamente devaluando nuestro Petro. Entonces, vamos a conversar un momentito. Vamos a compartir pantalla. Ya les hemos mostrado cómo se activa el monedero Petro. Ok. Vamos a ver qué pregunta nos tienen. Saludos, bienvenido por aquí. Yamilé Delgado, estudiante, Yamilé. Quiere conversar en vivo con nuestro usuario. ¿Qué te parece el canal? Vamos a ver quién está por aquí. El monstruo Pérez dice, No es un mercado secundario, es un mercado paralelo. Tu opinión. Ricardo Blanco, ¿qué hay de cierto que tiene la clave para ser esto que está recibiendo el Petro? Oye, todavía no sé. Sería interesante, me puedo acercar por allá. ¿Se puede ofertar Bitcoin en patria por Litecoin, Petro o Bolívares? Por ahora, se puede ofertar intercambios, crear una cotización de Petro, de Bitcoin por Petro, Petro por Bitcoin, Litecoin por Petro y a la inversa. Ese es por ahora en ese intercambio. Saludos al amigo Chailín. Ya vamos a conversar con ella para ver si está disponible. Oye, sería interesante porque yo compré ropa y zapatos, algunas cosas en una tienda. No fue en el clave, pero esa es la procedida tienda que yo compré el año pasado. Ahora lo reactiven. Hay una buena noticia por ahí, se la voy a dar al final del video. Pendiente, me recuerdan por aquí. Ok. Vamos entonces a conversar. Disculpa las pequeñas fallas que pueden existir del internet. Vamos a ver si la amiga Yamilé está dispuesta a conversar. ¿Qué me dice Yamilé? Cuéntame. Puede escribir por el chat también. Yamilé, me dice si quiere saludar al canal. No te veo. No, yo soy su esposo, estoy en la bolsa de maneras de ella, pero yo soy el que usa las monedas. Vamos a ver, porque nos escuchamos. Vamos a ver. Gracias. 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 te escucho. De esta manera, bueno, me puedes escribir por el correo para que me conversamos sobre tu proyecto. Acá, Ricardo Blanco dice. Muy bien, bueno, debiéramos resolviendo esos detallitos técnicos. Bueno, por aquí estamos entonces. Pregunta Ricardo Blanco, el Vila René Sol Patricien refleja la tasa Petro-PTC en unas cifras confusas. Hay que tener a la mano la, ¿cómo se llama? La calculadora del Petro y también otras páginas del precio del PTC para que saquen sus cuentas. Es importante porque tenemos que ir estudiando. No, no. Es una cosa mujer para mucho y no es fácil hacer los intercambios. Vamos entonces a conversar sobre algunas personas que estaban preguntando por los diferentes grupos y las diferentes redes sociales sobre el bloqueo de algunas cuentas de los monederos de Plataforma Patricien. De Plataforma Patricien. Según, no es de manera oficial, vamos a decirlo así, parece que hay personas que están haciendo envíos de remesas, intercambios por altas cantidades de Petro y Zuna Cris le está solicitando bueno declaración de bienes para saber de dónde sale esa cantidad de Petro o los fondos para comprar esa cantidad de Petro y bueno, tengo entendido que ya han ido desbloqueando a alguna persona. Mientras todo se haga de manera no te digo, de manera clara y sincera no hay ningún problema. Entonces, es importante que nosotros tengamos nuestras cosas al día. Como se dice, tengamos una por aquí, nuestra amiga de Dr. Duarkis. ¿Qué? 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 ¿Dónde he llegado? ¿Pero qué? ¿Alguien no? ¿No lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿En serio? ¿Qué? 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 Gracias. Nos disculpan aquí, pero hay un detalle técnico con el audio para los que están conversando vía sur. Ok, mi gente. Bueno, por lo tanto, es importante que nosotros practiquemos con pequeña fracción, pequeña fracción de petro, pequeña fracción de picoy, pequeñas fracciones de licoy. Practiquemos, hagamos la práctica para ver cómo podemos nosotros aprender al intercambio y no vayamos a tener pérdida. Es importante sacar la cuenta muy bien para no tener pérdida en ese aspecto. Por lo menos, pregunta Alfonso, ¿qué es el intercambio Petro-Bolívar en Remesa Patria? Por lo menos en un porcentaje básico. Los intercambios, tengo entendido, nos informan los amigos que siempre hacen intercambios por Petro, por Bolívar, de Bolívar, por Petro, y la tasa ha ido subiendo de 7, 8, 9, 10 millones, allá estaba casi 11 millones en la tasa de intercambio. Si usted coloca, vender su medio Petro a la tasa de 33 millones, es muy difícil que se haga el intercambio por ahora. Tenemos que ver lo que el Petro vaya avanzando y se logre entonces ese intercambio al precio, vamos a decir, al precio sugerido oficial. La buena noticia que les voy a dar, para irnos ya despidiendo, yo tenía que poder hacer una prueba vía Zoom, conversar con ustedes y explicarle cómo se activan los monederos. Entonces, le digo que se están activando los biopagos de las organizaciones de servicio de PDVSA para cobrar y vender productos, otro tipo de productos, como ya hay un comercio por aquí, vamos a hacer un especial con ellos, para vender productos alimenticios o de cualquier otro tipo de productos a través del biopago Petro. A través del biopago Petro. Yo sugiero que no nos dejemos vender el Petro a bajo precio. Porque, por ejemplo, las estaciones de servicio PDVSA le recibe el Petro en 60 dólares, en la página oficial, en 68, 60 dólares, que lo recibe PDVSA a la edición de servicio. Por lo tanto, si tú me vas a vender un producto y me vas a recibir el Petro, oye, lo vas a aproximar al precio oficial. ¿Ok? No obstante, abajo, 20 dólares, 30 dólares, 10 dólares, 3 millones de dólares por un Petro, 6 millones, no es lo ideal. Entonces, mi gente, bueno, vamos a seguir conversando, vamos a seguir comunicando, vamos a practicar mucho más a través de Zoom, para que luego hagamos una videoconferencia entre todos nosotros, y la tramitamos en vivo. Por lo tanto, bueno, vamos a estar entonces en comunicación, dejen de luego, pues, de dar sus comentarios aquí en el canal, denle me gusta, suscribirse, es importante suscribirse, para que le avisen a la campanita, que también está ahí, la toca, les avisen cuando subamos un video al canal, y estemos en comunicación, que estamos afinando los dos equipos, los detalles, para estar más constantes con ustedes, para hacer lo posible, si es posible, diariamente, un video vivo, y algunos videos tutoriales, explicando cómo funciona la plataforma. Pronto vamos a estar dentro de la plataforma Apex, B-E-X, Venezuela Exchange, es un exchange, es una CRIP, que está en conexión con la Petroac, ahí también podemos hacer intercambio, eso lo vamos a hacer pronto, pero estamos en contacto, me despido para ustedes, desde Caracas, Venezuela, hoy, jueves, 12 de noviembre, 4 y 53 de la tarde, se les quieren mucho, besos, abrazos, saludos, que les quiero a todos, los que están en sintonía, José Alberto, Ricardo Blanco, y todos los que han hecho su pregunta, y nos vemos. Sí, eso viene, venta de víveres a través del biopago de PDVSA con metros, gente, importante, vamos avanzando, vamos avanzando, el vaso no está medio vacío, el vaso se está llenando, aunque hay unos por ahí que lo ven rostro, es un olor súper pesimista, pero Venezuela hacia adelante, gente, se les quiere mucho, feliz tarde, hasta luego, se les quiere. Gracias.